Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles que... Les pido que se suscriban para que puedan así con facilidad ustedes sincronizar con la televisión y poder ver la celebración de la Santa Misa, sobre todo la dominical, que la transmitimos y hay muchos contenidos que vamos subiendo. Búsquenme como Padre Malo II Merizalde. Ayúdenos por favor para que celebremos y nos pongamos en las manos del Señor y nos aferremos al Señor, porque de esto vamos a salir. Dentro de poquito vamos a tener que ya celebrar la Santa Misa en la iglesia y los voy a esperar para darles un fuerte abrazo. Mientras tanto, dejémonos ayudar por estos medios. Dios los bendiga hermanos, los acompaña el Señor.